¡Vaya! Esta será una de esas celes nuevas de plasma. ¿Qué desean ustedes beber? Para mí, agua, por favor. Yo agua también, con limón. Una cerveza, San Adams. ¡Son las nueve de la mañana! Pero no tienes un juicio por conducir borracho. Sí, pero quiero quitarme el sabor a porros y putas de la boca. Para mí, otra San Adams. Samuel Adams, siempre una buena elección.